Música Música Le puse oro y la mano a todos los reyadores Y es de que yo le abuso, así le dije a los peores No tengas miedo culpitar, tanto olvido de este gol Música Por la paraza en la frente, desea de la placería Música A los recuerdo terciado, piensa que hora sería Si el triste es que en la mañana, de los machos se me reía Música Y por comer de la reserva, necesitar el dinero Música Para pagarle a los peores, lo primero es el dinero Música Y ya después más con calma, voy a comprarme un caldo nuevo Música 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 Música